El mes de octubre, en Alemania, en el bosque bávaro, y dos años y ocho meses de Rodriguito. ¿Qué? ¿Que es tu cumpleaños? Sí. ¿Sí? Ven aquí que te veamos. La llegada del otoño. La llegada del otoño. Vamos allá. Déjame llevarte al sueño, a navegar entre dos ríos, a olvidar que no te has ido. Deslizarme entre tus piernas, déjame asomarme al horizonte. Dibujarme en tus recuerdos desde la pared del sueño, buscando en tu cuerpo el norte. Déjame perder el miedo persiguiendo tus recuerdos. Deslizarme entre tus dedos, déjame llevarte al sueño. Llueve otra vez sobre la alfombra de asfalto que muere en el parque. Sobre el manto verde de agua que cubre la tierra. Llueve de nuevo desde los rojos árboles que lloran la llegada. De mi otoño. Esto no. ¡Ah! ¡Ah! Déjame llevarte a la frontera, a navegar entre dos ríos, a olvidar que no te has ido, a deslizarme entre tus piernas. Déjame asomarme al horizonte, dibujarme en tus recuerdos desde la pared del sueño, buscando en tu cuerpo el norte. Déjame perder el miedo con mi ramo de recuerdos. Deslizarme entre tus dedos, déjame llevarte al sueño. Llueve otra vez sobre la alfombra de asfalto que muere en el parque. Sobre el manto verde de agua que cubre la tierra. Llueve de nuevo desde los rojos árboles que lloran la llegada del otoño. Que lloran la llegada de mi otoño. Gracias. Gracias.